¿Recortes? Sí, siguen los recortes. Siguen los recortes, sí. En este caso, otro grupo vulnerable, como es la niñez. La defensora de los derechos del niño a nivel nacional, Marisa Garham, ha decidido que si no llegan los fondos para dos programas que son esenciales para los derechos de los niños, va a denunciar al Ministro de Economía. ¿Querés ver el video? Sí. ¿Cortito? Esto pasó ayer, además, en el propio seno del Congreso, interpelada respecto a los fondos y demás. Decía esto. Hay en este momento, por ejemplo, en la CNAF, hay partidas faltantes que impiden que la CNAF, el mes que viene, pueda cumplir con el PAE y con la ley Brisa y con la remuneración para las cuidadoras de los centros de desarrollo infantil. Y le hemos mandado una carta al Ministro de Economía, mirando con preocupación, y para que se resuelva el mes que viene este presupuesto destinado a estos programas de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Si el mes que viene ese presupuesto no está, iniciaremos la acción judicial que corresponda para que la CNAF tenga ese presupuesto para cumplir con lo mínimo, que son el PAE, que saben que es el plan de adolescencia y de egreso, y con la ley Brisa, que son las hijas y los hijos de los femicidios. Así que estamos atentos a eso y es uno de los temas que más trabajan dos áreas de nuestra defensoría, que expusieron el martes pasado, pero hoy por el poco tiempo que tenemos no pudieron exponer a cabalidad, mucho mejor que yo porque son expertos. Gracias. Fue contundente, o sea, que al reclamo de las personas con discapacidad, que además hoy fueron en una ruidosa protesta frente al Congreso, que no se mostró, que no se vio. Pero busquemos la imagen y la compartimos, se suma este aspecto. Déjame que te explique los dos programas que son, porque por ahí la gente escuchó el título del programa y no sabe lo que es. El PAE, que es el acompañar, son aquellos chicos que no tienen lazos familiares, están en los hogares, y a lo largo del tiempo que están en los hogares no encuentran un revínculo con otra familia por la adopción o por familias de cuidado. De alguna manera hay que ayudarlos a insertarse en la sociedad. Entonces tienen un sistema doble, que es de acompañante, un acompañante, y un ingreso que es el 80% de un salario mínimo vital y móvil, que hoy serían 40.000 pesos al valor del salario de hoy. Y los acompañan en ese proceso de, cuando tienen que salir del hogar a los 18 años, tienen que insertarse en la sociedad de alguna manera. Los van acompañando en consejos, en decisiones, en cómo usar ese dinero, y cómo conseguir un trabajo hasta estudiar o hacer una actividad o un oficio. Ese programa es muy importante, porque si no está el salario de todos los meses, ese salario, el que lo cobró el mes pasado, hoy ya no lo cobra. Y la ley Brisa, que yo estuve participando en el momento que se generó, les puedo contar el porqué, cómo nace la ley Brisa, son aquellos chiquitos que se quedan sin su mamá por un femicidio, y muchas veces tienen lazos familiares que los pueden contener, pero que desde la economía no pueden. En el caso de Brisa, que específicamente era una nena de 3 años, el abuelo materno tenía una relación afectiva con esa criatura hermosa, y pudo haberla tenido, y la podía tener en ese momento, de hecho quedó con él finalmente, pero no podía económicamente porque él cobraba una jubilación. Entonces, ese es el monto igualitario a una jubilación, la ley Brisa, para cada niño que haya quedado solo, porque le mataron a la mamá, o sea, por un femicidio, exactamente. Con el padre que probablemente... Preso. Entonces, es una forma de que un familiar lo pueda contener y no cargar económicamente a la familia con una... A veces no son uno, son dos, son tres, porque a veces no es un solo hijo, ¿no es cierto? Y hoy no están pagando ninguno de los dos. Por eso, con tanta claridad, la defensora de los derechos de la niñez dijo, si tengo que denunciar voy a denunciar, porque no es algo que vos podés dejar sin pagar, no se puede interrumpir eso. Primero porque no son montos para la gente que lo recibe, que le resuelve todo, ayuda en lo básico. Y después, porque el niño, el joven que se está insertando, cuando sale de ese hogar y no pudo encontrar una familia de contención, si un mes le falta ese dinero, tal vez se corta una cadena de integración social de alguien que necesita cuando sale de ese hogar. Vamos a hablar de algo realmente muy importante. Es muy importante. No puede pasar el recorte por acá, no es este el camino, será otro, pero en ningún caso es la discapacidad ni los programas vinculados a Máxima en un gobierno que se llena la boca de ser inclusivo y en todos los casos de defender además la inclusión de los chiquitos. Esto fue hoy en el Congreso, en las puertas del Congreso. Pocos lo visualizaron, nosotros queremos hacerlo, no podemos mirar para otro lado. Es un colectivo importante, le están vulnerando derechos. Más allá del triple apellido de la justicia en Rosario, que hablamos el viernes si querés, no quiero dejar de hablar de lo que quería que hables, porque es una ficha importante el viernes. Y vale la pena concientizar hoy, el miércoles, y aquellos que se puedan acercar también que sepan. El viernes 9 de septiembre es el Día Internacional contra las Falsas Denuncias o Denuncias Falsas. En realidad esto se inicia en Reino Unido, hace un año, se hace la primer marcha por un docente que fue acusado por falsa denuncia. A partir de esa situación en Reino Unido, se fueron uniendo otros países como Francia y España. Argentina lo hace a partir de este año, se juntan en Plaza Lezama, y las mujeres van a ir al Ministerio de las Mujeres, con un lema que dice nosotros por ellos, nosotras por ellos. Nosotras por ellos. Por ellos, por los hermanos, por los padres, por los tíos, por aquellos que están de alguna manera incluidos en denuncias caratuladas como falsas, que las mujeres salen a la luz en una marcha. Pero acá estamos hablando específicamente de denuncias falsas hacia hombres o pueden ser denuncias falsas también hacia mujeres. En realidad, cuando hablas en Reino Unido, dice hacia hombres. Argentina está tratando de abrir ese abanico a cualquier denuncia falsa. Hacia hombres o hacia mujeres. Por eso las mujeres decidieron incorporarse y le piden a las mujeres que puedan ir, que asistan en Parque Lesama a los grupos, las asociaciones y los grupos que trabajan por esto. Y las mujeres en el Ministerio de las Mujeres pidiendo que intervenga el Ministerio de las Mujeres porque a ellas de alguna, a todas nosotras nos afectan si tenemos un familiar directo que está acusado o denunciado. Igual está bien la aclaración que haces con respecto a las mujeres porque es cierto que en su mayoría es hacia los hombres, ¿no? En su mayoría, es verdad. Si vamos a porcentajes, es hacia los hombres. Pero de todas maneras, si se hace a los hombres solos, hay mujeres que son madres, que son abuelas, que tienen denunciado a su hijo, por ejemplo, y no pueden ver a su nieto. O sea, de alguna manera hay un montón, hay una red de mujeres importantes que se sienten afectadas por las mismas falsas denuncias. 9 de septiembre. 9 de septiembre. Gracias, Fati. Por nada. El viernes, ni más ni menos. Gracias.